Puertas de iniciar obras emblemáticas, obras grandes, porque en algún momento, en un corto plazo, se van a dar a conocer. Este 2019 sin obras de envergadura, así lo aceptó el propio alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, a poco de celebrar 155 años de creación política como provincia. Sí, nuestro balance, bueno, yo no me puedo calificar el trabajo que estoy haciendo. Está la población que descalificará en algún momento. ¿Qué cuenta va a dar usted a la población? Pero este gobierno no es de un año, es de cuatro años. Entre titubeos, el alcalde trató de responder a medias las preguntas que se les hacía, y al parecer se le olvidó las obras que culminaron de la anterior gestión. Por ejemplo, nosotros hemos dado conmigo absolutamente a todos los proyectos de inversión que han dejado incógnito en la gestión anterior, con problemas sin presupuesto. Nosotros podemos decir que hemos cumplido con la población en este año, porque no hemos hecho lo que otras cristianas hacen, abandonar los proyectos a medio terminar y irresponsablemente. Nosotros hemos sacrificado el presupuesto que teníamos para darle continuidad a esta zona. Ya son tres meses desde que Ledesma asumió el cargo, entre idas y venidas, semanas que fueron más enfocadas en los problemas de su antecesor, Henry López, que quien dijo que se continúa con el plan de gobierno, y que tienen tiempo de cuatro años de gestión para solucionar problemas álgidos, como el tema de comerciantes. El transporte no viene de esta gestión ni de la anterior, viene de hace más de 20 años. Pero no se ve también voluntad para poder... Así es, pero lamentablemente no cumplimos con todos los instrumentos y el personal dentro de la municipalidad para hacer un trabajo efectivo. ¿Más personal, dice usted? No, no me refiero a eso, no me refiero a la falta de personal, me refiero a la conciencia del trabajador municipal para cumplir su tarea, la tarea es que se sienta. Los problemas de nunca acabar continúan siendo dolor de cabeza, el embotellamiento, el crecimiento del parque automotor, la inseguridad ciudadana, el avance muy lento de la planta de tratamiento de residuos sólidos, entre otros. ¿Qué LEDIL espera que mejoren al próximo año? Así lo dijo sin la seguridad del caso. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y espero que el próximo año se reviertan estas cosas. Estoy saliendo constantemente a campo, no soy un alcalde de oficina.